Hemos sufrido en esta semana varios despidos de varias empresas, lo cual nos preocupa muy mucho porque evidentemente que estas empresas, lejos de querer sostener a los trabajadores hasta después de las vacaciones, que han sido notificadas en todas las empresas, notificadas para el mes de diciembre de las vacaciones, y lejos de esperar que pasen las fiestas para poder amargarle la vida a estos trabajadores, y también algunas empresas que han tenido acuerdos firmados para no despedir gente, inclusive hasta el mes de enero, de una primera han venido haciendo despidos. Esto se trata de nueve despidos que ha producido la empresa Venturi, que inclusive ha habido compañeros que han querido que lo cambien a ellos, para ellos irse con un retiro voluntario para que se queden estos compañeros, y así la empresa misma no ha querido hacerlo. A esta empresa se le estuvieron pidiendo cosas muy necesarias para los trabajadores, pero que son pequeñeces para la empresa, como son bebederos que le coloquen una media sombra en la playa de estacionamiento, para sus vehículos, para las motos, para los autos de los trabajadores, y sin embargo lejos de hacerlo, y con la postura de que no tienen plata, dicho por el gerente de recursos humanos, parte del directorio, el señor Miguel Rodríguez, lejos de darle una solución a los trabajadores que es muy necesaria para ellos, como la limpieza de los baños, como varias cosas, ventiladores que le hacen falta a los trabajadores allá adentro, sí tienen plata para pagar la indemnización, porque le han pagado al 100%, hemos logrado que se le pague al 100% a estos trabajadores, a consecuencia de los despidos. Veo muy injusta la actitud que han tenido, como la misma actitud que ha tenido la empresa Matrimel, que también ha despedido a 11 trabajadores, y evidentemente que en estos momentos se encuentran nuestros compañeros delegados, nuestra agrupación, haciéndole una protesta frente del gremio con la fábrica parada, a consecuencia de estos despidos, y en la audiencia que se está desarrollando ahora en el Ministerio de Trabajo, me comento el directivo a cargo de que dejo de buscar otra solución, como pueden ser sus pensiones o algún tipo de otras cosas, que hagan por el problema que están teniendo ellos, por la falta de trabajo, siguen manteniéndolo despido. Vuelvo a repetir, una medida totalmente injusta, unilateral, totalmente abusa de la responsabilidad que les compete a ellos, no le interesa que los trabajadores puedan tener unas vacaciones tranquilas o una fiesta en paz. Lo mismo es para la empresa Refili, que ha despedido a 14 trabajadores, aducido también todo falta de trabajo, poniendo, inmenándole algún tipo de causa, pero siempre cortando el hilo por la parte más delgada, cuando en realidad los problemas que ellos tienen, como industriales, como empresarios, no son por culpa de los trabajadores, que son los que realmente le han dado la riqueza, son los que verdaderamente han hecho que estén cómodamente como están ahora, y que son los que en realidad es la mejor materia prima que ellos puedan tener. Pero estas cosas no entienden los señores empresarios y empiezan a, o mejor dicho, estos seudos empresarios, y lo único que hacen es despedir a los trabajadores sin importarle en absoluto la situación de ellos y cómo queda en estos momentos ante a toda otra falta de trabajo que hay en todos lados.